si estamos aquí porque lo tratamos de encargar nosotros con el maestro este en limpieza para todo esto mantenerlo ahora ya adentro ya no los toca a nosotros solo los toca aquí la área de afuera por todo hasta la calle está allá ya lo de ahí adentro ya es otro un contratista que hay que va a ser toda la limpieza para allá nosotros lo vamos a hacer aquí todo esto hoy va a venir la cuadrilla porque así estuvo el viernes el viernes estuvo el aquí con reunión con un montón aquí de la municipalidad y quedamos que iba a venir pero sólo lo viene yo y él pero estamos esperando la señora la encargada de eso que los de la base vienen allí que vinieron hacia ahora y le botaron un palo que estaba ahí a los de la base haciaron ahí ellos la para encantaba ya nosotros no sino que ellos que le pusieron un candado que la tranca pero para que no entraran para acá porque como tienen esas cosas de esa madera y usted sabe que bueno incluye se llevaron unas láminas y una madera ahí y entonces por otro lado optaron ponerle candado y bueno en la mañana podía pasar con la moto tuve que ir a arremotar un alambre yo para que él pasara para acá ahora que le recuerda cuando mira la laguna a nivel máximo con todo el espejo exponente exoberante no hombre como le digo a él mire yo me acuerdo los 70 a los 80 hasta la laguna era una belleza cuando estaba aquel motel allá porque yo había entrada por allá entrábamos mire así como la mira ahí allá había una grasa detrás se lo montaban en lancha aquí le daban a por la herradura todo eso lo andaban al tiempo de allá cuando daba una tristeza pues cuando miramos un bulldoot zampado ahí raspando porque hay un bulldoot raspando por todo eso antes de que quedó como hay mire como la pura tierra se había secado completamente se quita completamente solo por allá donde le dije en el golfo donde mezquen allá había una poza y ahí todo esto y eran mil pozo todo eso a poner la nena porque todo se mete por allá y va así a poner unos hoyos allá una granja de cerdos que hay por allá hasta allá llega eso esto es grande y pero como le digo yo a él le digo pucha qué belleza hoy está que le den mantenimiento hoy está fácil el momento está fácil que le pongan allá unos cables allá para que aquel monte no venga mantengan toda esa área la mantengan es una belleza pues ahorita no les va a costar mucho ahora con su experiencia y el conocimiento que usted tiene cuéntenos esta agua seguirá quedar ahí sabemos que es agua de los ríos de las crecidas y ir a permanecer esa huella si mira ir a bajar un poco pero para arriba ahí va a estar porque mire que allá adentro usted ha sido como un como un hoyo así que lo hacía y estaba el agua ahí adentro entonces que ahí se va a mantener esa huella va a mantener pero como que le den mantenimiento si no le da mantenimiento es de balde porque como ellos hicieron unos hoyos dicen allá y tienen que tapar eso para que esa huella se conserve aquí en toda la área está como le va a bajar un poco no mucho porque va a llegar al nivel de ella ahora que nos cuenta aquellos tiempos los años 70 80 cuando estaba el driving cuando se pasaba en lanchas al motel que que nos puede contar de esas bonitas experiencias no me como le digo como era ya bueno ya eran unas quermeses aquí había turismo bailes allá es el otro lado y acabó antes que no había muerto voy a vivir más va bien pero está bien acción este este activo y el mapagán allá era de don beto linares un chapín que había al otro lado no lo digo por todo eso yo estaba joven todavía pues bailaba usted y yo fui a bailar aquel callo y le digo a él no veníamos allá solo a echar los cervecitas allí tranquilo pero era una era belleza aquí más los quermeses que los domingos que unían conjuntos y antes no había luz sino que plantas había una planta aquí hasta otro lado y ahora no y ahora hay que hay luz pues hoy está que la mantengan y que será necesario para vivir esos años a no como le digo que tienen que invertir y dejar que venga alguien que en verdad quiera ahora pero antes no se invertía era bonito y antes no se invertía como le digo pero antes a los tiempos de antes al de hoy es diferente y toda la tecnología se puede hacer cosas mejores sí claro sí sí como está la tecnología mejor mejores cosas se hacen para cuando estará listo el centro turístico ticamaya mire dependen como desde la muni el mantenimiento que le deje pues como le viniendo a la cuadrilla ligero se hace aquí tiene que estar retro para raspar todo eso y botarlo ya y que pongan adentro allá para que le den en contornos le pongan los cables allá para mantener toda esa área mire que la mantenga toda esa área que mira bonita y nosotros aquí con el maestro este aquí afuera me dándole mantiene todo esto chapeando todo eso hay porque esto todo esto aquí los toca a nosotros mismo con el de la calle los toca a nosotros como yo solo los dos nos toca aquí afuera allá adentro no los toca a nosotros pero a ver qué decisiones van a tomar si lo quieran a tirar a nosotros también hay agua saber pero como aquí estamos para todos nosotros